¡Qué bonito sobra! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, sale otra. Yo estar tus labios quisiera, estar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Eres listo. No te quisiera, eres linda y hechicera, como el cantor de una roja. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Te concedo razón, yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Mala bella, valerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Mala bella, valerosa Y decirte, mi hermosa Música La hechicera, hermita y hechicera Como el cantor de una rosa Y decirte, niña hermosa Música 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 Música